Acosta que quiere, Acosta, Acosta, gol, 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 gol de Boca, Alberto Federico, Acosta, Martínez, Martínez, Boca quiere el cuarto, Martínez, Martínez, Marcico que pelota le puso Acosta, vas a hacer otro, Beto Acosta, gol, 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 de Boca, otra vez el Beto, Acosta, Boca cuatro, Mandillú uno, lo decisión y ahora juntini marxico que pero te le puso a costa a costa el patas ahora nunca es a costa gol de boca eres uno boca viene tapia no puede brogi sigue tapia martínez habilitado espera a costa sigue martínez tiene el empate de boca y martínez a costa ¡Gol! Simeonato que no alcanza Cabañas que va Lorenzo que cruza Carranza que llega Cabañas llegaba a costa gol gol de boca el veto a costa ¿cuánto faltan? 17, 16, 15 segundos boca 3 San Lorenzo de Almagro 4 después de Pereira el chino tapia aquí arranca a costa vitalísimo a costa para el gol a costa para el gol a costa gol ¡Gol! gol de boca el veto Alberto Pedrico a costa Saturno Cabañas Cabañas de media vuelta el toque corto para costa gol 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 de boca la midieron entre Cabañas y particularmente el veto a costa miró a donde la iba a poner violenta la metió la metió Mancuso viene buscando Giuntini Martini que no podía llegar el veto el veto el veto el veto el veto se lo dedica a su demita gol gol de boca el veto Alberto Federico a costa River 0 boca 1 Giuntini que va a saltar allí gana a costa que entra por detrás de Martínez perfectamente habilitado ahí se viene boca habilitado el veto a costa gol de boca a costa Alberto Federico a costa apenas comenzado el partido boca 1 la regala independiente arranca a costa habilitadísimo que pasa de Mancuso a costa para el gol a costa el veto el veto el veto el veto gol gol de boca los 10 del segundo tiempo el veto Alberto Federico a costa independiente un marxico Mancuso solito Saldaña para el quinto boca abrochando Saldaña abrochando a costa a costa a costa a costa a costa gol de boca Alberto Federico Alberto Federico a costa grita bingo boca 5 racin 0 abrochando 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 para todo el país por canal 9 libertad levantó Martínez va el veto ahora si el veto gol de boca Alberto a costa los 45 y fracción boca 1 cruceiro 2 habrá tiempo ahora si va el veto va el veto se frena el veto dale gas el veto gol 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 de boca Alberto Federico arrucando père